El servicio de salud que se presta en el Magdalena Medio es un servicio que logra unos resultados muy importantes en términos de salud para la gente, en niveles de prevención de la salud y de la enfermedad, en términos relacionados con número de cirugías, consultas, entrega de medicamentos. De manera que nuestro servicio es un servicio robusto, es un servicio que se desarrolla de manera permanente, que está buscando siempre que el usuario pueda obtener sus servicios de la mejor manera y que pueda acceder a los servicios también de la mejor manera. Finalmente decir que el régimen exceptuado de salud de Ecopetrol es un régimen sólido, que la compañía hace esfuerzos permanentes por mantener este régimen dentro de los mejores estándares de servicios de salud, de aseguramiento de la salud y que así continuará siendo tanto ahora como en el futuro. Gracias. 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 Gracias.